Le arrojan una muleta a Maluma en pleno concierto y no creerás cuál fue su reacción. Nuestro querido papi Juancho se encuentra de gira en Estados Unidos mientras promociona su nuevo álbum llamado Don Juan. En medio de uno de sus últimos conciertos, el colombiano vivió un inesperado momento mientras cantaba su éxito mojando asientos, ya que fue sorprendido cuando le tiraron una muleta. Sin embargo, gracias a sus evidentes buenos reflejos, pudo atraparla en el aire con una sola mano. Lo que nadie se esperó fue la divertida reacción del reggaetonero, ya que hizo un baile sensual con el objeto en cuestión, lo cual emocionó a sus seguidores y se hizo viral en redes. Él tomó de forma graciosa este hecho, pidiendo a través de las redes sociales que no le tiraran muletas y más bien que sean sus zenes. Hecho que al parecer se ha cumplido en sus últimos conciertos en Los Ángeles, cabe mencionar que pese a que el suceso terminó en algo divertido, en redes sociales resurgió el tema de que los fanáticos deben dejar de aventar cosas a los artistas, para evitar así accidentes en el escenario.